A ver, ¿cómo está el frío por allá arriba? Cántalo conmigo y nos calentamos, a ver, va. Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme, pero no sé qué has hecho en mí. Es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me ahoga en todos tus besos. No puedo hablar, solo sentir cómo estremecer. Allá arriba, allá arriba. Y tú bien sabes que no fui yo, es culpable la situación que quede claro por esta vez, oh, que solo eres tú. Conmigo, conmigo. Solamente tú. Viene, viene. La que controla su belleza, la que llama mi locura. La que me domina. La que me domina. Pintan en sus lágrimas. Sí, señores. Bienvenidos nuevamente, pero mi pregunta es muy puntual y es que dicen y mucha gente y muchos artistas expresan que ser, nacer artista, con eso se nace, ser cantautor, para ser intérprete. ¿Qué opinión tiene usted y que ha participado como jurado de estos concursos que se hacen como The Voice y que se están haciendo a nivel de Latinoamérica? Y que, como cantautor también, para mí también es importante que me diga su reconocimiento a las letras. Hoy la gente dice que hay mucho facilismo al escribir y me encantaría tener su opinión de eso. ¿Facilismo en qué? En las letras. Sí, como que es muy fácil hoy, sobre todo en el género urbano. No solamente por la cotidialidad, sino también por la falta de respeto hacia la mujer y ese tipo, como que el romanticismo se ha perdido. Pero sin embargo usted lanza un tema y es increíble el momento y como la gente inmediatamente también habla. Mira, pero yo no creo que por eso debas culpar a los autores. No, por eso. Los autores somos, en muchos casos, reflejos de la vida misma y de la gente misma. Entonces, si algún autor escribe cosas superficiales es porque la vida cada vez está más superficial. Y si estás viendo que la música se aleja en algún caso del romanticismo es porque de alguna manera la están empujando. Entonces, a que se aleje. Entonces, yo que defiendo el género de la balada y que para mí la poesía es quizá una de las... Yo siento que la poesía nació al mismo tiempo que nació la mujer. O sea, yo siento que escribir sobre el amor tiene tanto que ver con la mujer, tú sabes. Tiene tanto que ver... Porque nosotros, los hombres, abrimos los ojos a la realidad de la vida y a la belleza de la vida a partir del momento en que descubrimos que estaba ella ahí. Entonces, es muy difícil alejarse del romanticismo o alejarse de la poesía si vives en poesía. Ahora, el mundo está corriendo tan rápido las cosas están sucediendo tan pero tan rápido nos detenemos tan poquito en las cosas que en verdad tienen valor que muchas veces caemos en lo superficial y si me preguntan si me gusta, pues no. No me gusta, por eso me quedo en mi rincón escribiendo canciones, aunque sea para más tarde. Yo pienso que mientras el amor se provoque con romanticismo, mientras eso suceda la música que defendemos y la poesía va a seguir ahí, ¿no? Pero démosle permiso a los géneros alternativos a que sucedan también porque la gente debe tener la posibilidad de variar y de tener puntos de comparación. Yo recuerdo mucho cuando comenzó mi carrera que yo hacía balada y emergía el rock en español por toda América Latina y me decían, mira, ahora que surge el rock en español corre peligro la música romántica, corre peligro la balada. Y yo decía que no, que para mí la música romántica no tiene por qué tener fecha de caducidad y que mientras haya un hombre y una mujer enamorados, la música romántica ya tiene una justificación. Bueno, permidiéndome... Pues la respuesta... No, 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 no hay problema. Permidiéndome porque no veo que alguien quiere hacer otra pregunta. ¿Ha sido el humor? ¿Ha sido el humor una parte esencial en su vida para este tren y este camino recorrido musicalmente hablando para mantenerte de pie, para aliviar no solamente con el día a día, sino dentro de esta industria? ¿El humor? Sí, el humor en su vida. Lo digo por la forma en que siempre se ha expresado y se dirige a todo mundo. Bueno, el humor tiene mucho que ver, pero yo creo que la capacidad de aguante te la da Dios. O sea, igual que Dios es dueño de todas las capacidades, el aguante o llámenlo paciencia, lo que ustedes quieran. Yo me cuido mucho con la palabra paciencia, porque cada vez que uno le pide paciencia a Dios... No, pruebas. No, pruebas. No, pruebas te vienen. De ellos, paciencia no, a mí no me da paciencia. Pero el buen humor tiene mucho que ver, sin lugar a dudas, y como tú asumes, la vida tiene muchísimo que ver. Y por otro lado, el pensar hacia el futuro con optimismo y teniendo siempre planes a largo plazo. Ahorita estaba hablando con un amigo de toda mi vida que le comentaba que mañana firmamos pues definitivamente los papeles de nuestra casita en la playa, ¿no? Y me decía, ¿por qué te metes en tantos líos? ¿Cuándo vas a dejar de meterte en líos nuevos? Y yo le respondí que nunca. Y que yo creo que parte de la salsa de la vida es precisamente tener constantemente proyectos a largo plazo. Gracias, Richa. Me gustaría saber después, ¿qué es el proyecto? A pesar de que usted va a hacer un proyecto de educación, ¿pretende quizás extender las otras localidades en República Dominicana o solamente se quedara en esta semana? Mira, esto es un modelo que estamos haciendo. Vamos a esperar que funcione. Y una vez que funcione y esté establecido... Hay algo bien particular que se lo dije a un colega de ustedes en una entrevista de prensa el otro día, que es que es una escuela al aire libre. No es una escuela que tiene... No es un salón así como este. O sea, es una escuela sin paredes. Los niños van a poder estar en contacto con la naturaleza, ¿entiendes? Y al mismo tiempo que aprenden matemáticas, pero al mismo tiempo aprenden a vivir también. Entonces, lo que vamos a hacer en Sabaná, hasta que encontremos el terreno, porque el terreno también es un terreno que estamos solicitando que nos den, que no nos va a pertenecer a nosotros, sino que es un terreno que pertenece a República Dominicana, pues a la sociedad de la República Dominicana. Mientras tanto, muy probablemente comencemos la escuela en el predio de nuestra propiedad. De manera, pues digamos, temporal. Temporal, sí. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel porque tienes que aceptarlo que me amas tú también porque estás...